Bienvenidos a 10 Novedades Becky G, Presentación Premios AMA 2021 La artista destacada en su género de música latina, en este caso Becky G, es una de las nominadas que veremos esta noche del 21 de noviembre en los premios American Music Awards 2021 Y a pesar de que tan solo recibió una nominación, esperamos que su presentación sea una de las mejores Pues lo más probable es que nos traiga al escenario algunos de sus grandes éxitos musicales de este año Como lo son Ram Pam Pam, en colaboración de la dominicana Nati Natasha Fulanito, en colaboración con El Alfa, o inclusive Mal de Amores con Sofía Reyes La nominación en la que entró Becky G fue la de la artista femenina latina favorita Y allí tendrá que luchar contra otras mujeres del género latino Como lo son el máximo exponente colombiano femenino del momento Karol G Dominicana que no deja de ser un boom en las redes sociales Nati Natasha La nominada Kali Ushis Y la española que tiene una colaboración con El Conejo Malo La Rosalía Todas estas mujeres son muy buenas y subirán a la tarima a demostrar quién es la mejor entre ellas Se esperan grandes sorpresas por las presentaciones de todas Pero en realidad creemos que la de Becky G será una de las mejores De hecho, hay rumores de que pretende subir a la tarima uno de sus éxitos musicales más grandes de su carrera El cual lleva por nombre Mayores Y lo más probable es que haga una pequeña colaboración con el artista Cuatro veces nominado Bad Bunny En lo personal, Becky G me parece una artista sumamente completa Una gran artista Sinceramente, hay que apoyarla Que vengan muchos premios y muchos éxitos para esta artista americana ¡Vecky G!